Ante la invasión de los hinchas al campo de juego, Anderson Santamaría tuvo que escapar y correr hacia los camerinos para salvarse de la fatal gresca que se originó entre las barras y poder cuidar su integridad. El último sábado se marcó uno de los acontecimientos más tristes en la historia del fútbol azteca. Las barras del Querétaro y Atlas desataron una verdadera batalla campal en el estadio La Corregidora en pleno partido, dejando como consecuencias a varias personas heridas de acuerdo a información oficial de las autoridades en México. En dicho compromiso estaba presente el zaguero peruano, quien defiende los colores del cuadro tapatío. El defensor fue titular en el actual campeón del fútbol mexicano y cuando empezó la invasión hacia el gramado, tuvo que huir con sus compañeros para ponerse a salvo y evitar sufrir algún ataque por parte de los pseudo-hinchas que ingresaron a agredir a todo el mundo. No solo los jugadores del Atlas regresaron corriendo a los vestuarios, también lo hizo la plantilla del Querétaro. Una foto difundida por la cadena internacional 2DN, muestra al jugador de la selección peruana corriendo ante la mirada de un supuesto aficionado que junto a otros cientos de personas habían tomado por completo el terreno de juego, convirtiéndose de esta manera en uno de los hechos más deplorables, no solo de la liga mexicana sino que también a nivel internacional. Ha generado una gran conmoción por las duras vivencias del día sábado. Este lamentable hecho se dio a los 63 minutos de juego cuando en las tribunas comenzó un enfrentamiento a golpes entre los supuestos fanáticos de ambos elencos. Ante la invasión que se produjo a los pocos minutos el juego se detuvo de inmediato, los jugadores se dirigieron a la zona de vestidores y el campo comenzó a llenarse de gente, lo que de alguna manera generó cierto desconcierto entre los efectivos policiales ya que no eran capaces de detenerlos al ser menos cantidad. Algunas personas, entre ellas familias con niños y adultos mayores, buscaban ponerse a salvo mientras otras llevaron la violencia al terreno de juego con más intercambios de golpes. Es más, a un costado del campo el módulo del bar fue vandalizado y fue destruido ante la ira de todos esos personajes, quienes por cierto ya se encuentran en un proceso de reconocimiento para sancionarlos ejemplarmente en las próximas horas. A través de redes sociales Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, informó que no se iban a disputar los partidos que estaban programados debido a la gran tragedia ocurrida en el estadio La Corregidora de Querétaro y que sin duda alguna están en una rigurosa investigación junto a la policía para las respectivas sanciones. La Liga MX lamenta y condena los terribles hechos en el estadio La Corregidora durante el partido Querétaro contra Atlas. Es una situación de violencia grave que nos ocupa a actuar enérgicamente con los responsables, expresó una de las caras más visibles del fútbol azteca. Sin duda alguna este hecho viene siendo catalogado como una de las vergüenzas más deplorables en la historia del fútbol y un peruano estuvo dentro del campo para contar cómo fueron los tensos momentos que le tocó vivir en esos minutos de pánico cuando solo atinó a correr hacia los vestuarios y así salvaguardar su vida, ya que prácticamente toda la cancha fue invadida. ¿Y tú qué opinas? ¿Conocías cómo había vivido Anderson Santa María la batalla campal que se dio en la Liga MX? Deleemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.